Hola, muy buenos días. Mi nombre es Floralba Núñez, soy asesor inmobiliario internacional y el día de hoy quiero hablarles de algo que está muy repetitivo y son preguntas que me hacen constantemente y es acerca de cuáles son las zonas que más se están desarrollando en Miami. En este momento tenemos muchas zonas muy calientes y con muchísimo desarrollo. Una de ellas es esta donde me encuentro en este momento en un proyecto bellísimo frente al intercostal de Hollywood, se llama Icon Beach. Es un proyecto de lujo, adicionalmente va a ser una torre residencial, no es una torre que permite Airbnb. Tenemos otras zonas que están en empujante desarrollo que son. Brickell definitivamente va ganando en cantidad de proyectos y diversidad y en precios. Tenemos en Brickell varios proyectos como San Ríguez, el Ritz-Carlton, tenemos Domus, bueno cantidad de proyectos, por lo menos 10 a 12 proyectos que se están desarrollando. Pasamos al Downtown Miami y también es una zona supremamente importante y en un crecimiento impresionante. Serían las zonas donde más les puedo decir que en este momento se están desarrollando la gran mayoría de los proyectos que hay en este momento nuevos construyéndose. Para cualquier información me pueden buscar en mis redes, en Instagram, en Facebook como arroba Floralba Núñez, en Facebook tengo mi página profesional Floralba Núñez Realter o puede ser a mi WhatsApp más 1 954-790-7979 o a mi correo electrónico info arroba fincarraizenmiami.com